Y los mercados en Wall Street toman un respiro antes de irse al descanso por Acción de Gracias. Vamos con Carla Palomo a los cuarteles generales de Bloomberg en Nueva York. Carla. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Wall Street rebota tras la ola de ventas de las dos jornadas previas que dejaron a los inversionistas al margen y al promedio industrial Dow Jones en terreno negativo. El índice tecnológico Nasdaq encabezó las ganancias hoy al repuntar 1.1%. El Dow Jones, por su parte, avanzó 0.12%, apoyado por las ganancias de Microsoft, Chevron y Nike. La especulación de que la Reserva Federal podría disminuir el ritmo de alzas en el 2019 también dio soporte a las bolsas, luego que un reporte indicara que el Banco Central está empezando a considerar al menos una pausa en su senda gradual de alzas de tasas de interés y podría terminar su ajuste monetario en la primavera. Ello dado a las perspectivas de una desaceleración del crecimiento económico global, un desvanecimiento del estímulo fiscal en Estados Unidos y la volatilidad en los mercados financieros. El mercado ya da por descontado que la Fed subirá en un cuarto de punto porcentual las tasas de interés en diciembre. En tanto, los grandes bancos de Wall Street como Goldman y JP Morgan mantienen sus pronósticos de por lo menos cuatro incrementos en las tasas en 2019. En el mercado energético, los precios del petróleo West Texas Intermediate también rebotaron, después que el gobierno estadounidense mostrara una sólida demanda de combustible refinado, aunque aún existe preocupación por el creciente suministro global de crudo. Por su parte, el presidente Donald Trump agradeció a través de Twitter a Arabia Saudita, que reportó un aumento sin precedentes en su producción de petróleo este mes por mantener bajo los precios del crudo y lo urgió a disminuir aún más el costo del llamado oro negro. En lo que respecta a la disputa comercial entre Estados Unidos y China, esta sigue aumentando a solo días de que los líderes de los dos países se reúnan en Argentina. La administración de Trump está acusando a China de continuar con el robo de su propiedad intelectual y tecnología. Un reporte indica que los ciberataques por parte de China sobre empresas estadounidenses han incrementado en frecuencia y sofisticación. Aquí lo que dijo China al respecto sobre esta disputa que mantienen las dos naciones. Ya para finalizar, las llamadas acciones fan que incluyen a Facebook, Amazon y Alphabet encabezaron las ganancias del sector tecnológico hoy miércoles, mientras que la empresa de calzado deportivo Food Locker llegó a dispararse hasta 17% tras sorprender a los inversionistas con sus resultados trimestrales del tercer trimestre. Hasta aquí la información. Regreso contigo, Víctor, a México. Gracias, Carla. Y feliz Día de Acción de Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Rubén Rivera nos presenta el reporte de cierre del mercado accionario en México que sigue de capa caída, Rubén. Así es, Víctor. Buenas tardes. Durante las operaciones de media semana, los mercados nacionales mantuvieron las caídas desligados de sus pares internacionales, asimilando una iniciativa contra el sector minero en el Senado. El índice de precios y cotizaciones cayó 0.71% a los 41.499 puntos. A nivel accionario, las emisoras perdedoras fueron Industrias Peñoles, que retrocedió 6.60%, seguido de Cemex, arrastrado por sus subsidiarias El Atam, Gentera y Mexichem. Por el contrario, las ganancias estuvieron acompañadas de Grupo Cementos Chihuahua, que ganó 3.20%, seguido de Alcea, Fomento Económico Mexicano y Cuervo. Hasta aquí mi resumen. Gracias, Rubén. Gracias, Víctor. Buenas tardes. La moneda mexicana recuperó hoy más de 19 centavos frente a la divisa estadounidense, que finalizó las operaciones al mayor en 20 pesos con 23 centavos. Según el Banco de México, el tipo de cambio respondió a un debilitamiento generalizado del dólar en los mercados internacionales. En ventanillas de los bancos, el billete verde se vende este miércoles en 20 pesos con 55 centavos, por debajo de los 20,65 de ayer. Y el Buen Fin de este año cumplió las expectativas en buena medida por las gratificaciones a los servidores públicos. Esteban Rojas, tu avance. Así es, Víctor. Las gratificaciones adelantadas para el Buen Fin crecieron en este año 50%, Víctor, lo cual ayudó a superar las ventas en este periodo por más de 100 mil millones de pesos. Víctor, en unos momentos los detalles. Lo vemos. Senadores republicanos en Estados Unidos piden al presidente Donald Trump acelerar la ratificación del T-MEC, que enfrenta nuevos obstáculos. Y la iniciativa de reforma a la ley minera por parte de Morena en el Senado pone en alerta a las empresas mineras. Axel Sánchez, tu adelantó. Hola, Víctor. Así es, por este intento por parte del partido Morena de escuchar a las voces que están en contra de la minería, pues están afectando a esta industria y eso se está viendo en los mercados. Más adelante, los detalles. Lo vemos, Axel. El presidente electo López Obrador se compromete a llevar a consulta los temas sobre la asesoría de empresarios, la corrupción y también la Guardia Nacional. Y así, como todos los días, con información en tiempo real, le tengo el pulso de los mercados, la economía y las empresas. En la mesa de Alsonar, la campana, está Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa. Como cada dos miércoles, analizamos con ella los factores que han afectado a los mercados financieros en las últimas sesiones, que han sido muy agitadas. Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto estar aquí. Gracias. Pues tuvimos hoy una recuperación en los mercados en Nueva York, no en México, en donde hemos tenido también bajas en los precios del petróleo, las acciones tecnológicas debilitándose también, el dólar sigue fortaleciéndose a nivel internacional. ¿Cómo estás viendo tú el panorama en los mercados? Sí, mira, empezaría diciéndote esta corrección, sin duda es generalizada en todos los mercados. Hace rato estábamos viendo cómo prácticamente todas las bolsas de valores del mundo, exceptuando Brasil, llevan en el año pérdidas acumuladas en el orden de entre el 5 y el 10%, o el 15% en el caso de México. Y me parece que esto sí tiene que ver con dos razones. La primera es estos temores o esta creciente preocupación de los inversionistas en torno al crecimiento económico. Es decir, si bien se espera que el crecimiento de la economía mundial siga siendo positivo y sólido en el resto del 2018 y en el 2019, se han moderado muchísimo las expectativas, particularmente en Estados Unidos, en donde pareciera que ya pudiéramos haber llegado a un pico de crecimiento económico para luego ver tasas de crecimiento más moderadas. Y en particular en Estados Unidos, esto está alimentado porque después de los resultados del tercer trimestre, en la mayoría de las conferencias telefónicas, las guías dadas a conocer por la administración fueron más moderadas, recortando los pronósticos de utilidades hacia adelante. Y sí tiene que ver, a final de cuentas, con una menor demanda. Y que sumado a avalaciones que ya estaban adelantadas o a precio, pues es cuando vemos esta corrección en los mercados. Y particularmente en el sector tecnológico, alimentadas por ciertas noticias que tienen que ver con demandas hacia adelante de productos, por ejemplo, de Apple. Claro, y luego también tenemos el tema de la relación comercial Estados Unidos-China, en donde pues lejos de verse algún acercamiento, alguna posibilidad de solución, el tema se está endureciendo cada vez más, y pues no hay visos de solución. Es correcto, y buena parte de esta moderación de las expectativas de crecimiento económico tienen que ver con el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que van a acabar afectando la demanda prácticamente de todo el mundo. Y sí, coincido, si bien de momentos los mercados están contentos por ciertas declaraciones, en general la tónica es negativa con respecto a las tensiones comerciales. Claro, en el sector tecnológico, donde ahí se ve mucho la fricción comercial. Pasando a México, Alejandra, pues creo que sigue habiendo incertidumbre por el nuevo gobierno. Estamos frente a un ambiente incierto y estamos ya a 10 días de que se dé la transición política. Sí, yo creo que las decisiones que ha tomado el gobierno mandan una señal que no acaba de gustar a los mercados, de incertidumbre, ha aumentado la versión al riesgo, ha aumentado inclusive las primas de riesgo vistas por los Credit Default Swap que nuevamente se encuentran arriba de los 230. Entonces, en general, la tónica es de incertidumbre. Yo creo que si bien todavía no tenemos los datos específicos de noviembre en cuanto a las salidas de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores, yo me inclinaría desde antes a decirte que sí hemos visto una salida de inversionistas institucionales de la Bolsa Mexicana de Valores básicamente ligado con esta mayor aversión al riesgo. Y me parece que puntualmente vamos a estar esperando dos acontecimientos hacia adelante. Una es la toma de protesta en donde esperaríamos ver un discurso conciliatorio. Ojalá que así como antes o cuando se ganaron las elecciones vimos este discurso muy promercado y exactamente lo volvamos a ver en esta ocasión. Y la segunda tiene que ver con el presupuesto. Y esa sí me parece que va a ser la clave de lo que pudiéramos ver hacia adelante. En su decisión de política monetaria del Banco de México la semana pasada se refiere a una serie de situaciones relacionadas con la nueva administración, la cancelación del aeropuerto, la incertidumbre que ahora mencionas. Y decía, iniciativas legislativas. ¿Hace sentido? Porque tuvimos todo este debate sobre comisiones bancarias y ayer sale en el Senado esta propuesta de una senadora de Morena para regular las concesiones mineras. Es lo que pasó ayer con las acciones y hoy todavía no. Exactamente. Vemos particularmente a Grupo México y a Peñoles caer de manera importante. Yo te diría, con respecto a ese tema de la iniciativa del sector minero, creo que va a tener menos impacto que el que vimos en las comisiones de los bancos. Y básicamente porque sí los mercados ya estaban anticipando que de una u otra manera pudieran venir cambios en la regulación en materia minera. Y en particular lo que está hablando ni siquiera es de modificar el pago de regalías por respecto de la extracción de los minerales, sino más bien regular la parte de impacto ambiental. Social. Exactamente. Y eso tiene que ver con sí mayores recursos, sí mayores CAPEX destinado a paliar este tipo de situaciones como las vimos en el pasado, pero en ningún momento habla de retirar concesiones. Yo creo que hoy en fecha no están en juego ninguna de las minas, ni de Grupo México, ni de Peñoles, y menos las utilidades futuras. Y me parece que eso acaba siendo una buena noticia, porque en la medida que se espera una iniciativa y lo que se contempla, el impacto va a ser menor. Entonces, en teoría, la corrección también debería de ser menor. Pero otra vez, la señal que manda es de cambios en iniciativas, en leyes que pueden afectar a diferentes sectores. Sí, y yo creo que está muy bien que haya propuestas en este sentido, como dices, pero siempre debe haber un debate amplio sobre el tema, foros... Deben estar consensadas, debe haber contrapesos para tratar de evaluar el impacto en la economía con respecto a estas iniciativas. Y creo que eso es lo que están exigiendo los mercados. Y es lo que ha faltado. Entonces, pues se va a poner interesante. Sin duda. Alejandra, muchas gracias, como siempre. Encantada. Gracias. Y le decía que el reparto de algunas gratificaciones encaminadas a aprovechar el programa de descuentos del pasado o en fin, alcanzó un monto sin precedente. Fueron 43 mil, casi 500 millones de pesos. Esteban Rojas, ¿cuál ha sido la evolución de estas gratificaciones en la administración pública, en la que está por terminar, y qué podemos esperar para el dato de inflación sobre esta base para la primera quincena de noviembre? Así es, Víctor. Muy buena tarde. Pues, previo al buen fin, efectivamente, corrió una avalancha de dinero proveniente del adelanto de gratificaciones que generalmente se hace previo a este evento, como ahorita lo vamos a ver, Víctor. Efectivamente, como tú mencionas, el adelanto de esas gratificaciones que incluyen parte del aguinaldo, bonos y otro tipo, digamos, de prestaciones, alcanzó una cifra récord de casi 43 mil 500 millones de pesos. Esta cifra, digamos, representa un crecimiento del 48% con respecto al mismo periodo del año anterior y es muy superior también a como empezamos el buen fin cuando en 2012, al inicio de esta administración, solamente se adelantaron alrededor de 21 mil millones de pesos. Para dimensionar esta cifra, lo que implica dentro de las ventas de los diferentes comercios, se puede decir que estos 43 mil 500 millones de pesos representan casi el 44% de los más de 100 mil millones de pesos que se vendieron de manera preliminar durante el pasado buen fin, Víctor. De esta manera, pues, podemos entender el significado de este adelanto en las gratificaciones. Sin embargo, hacia adelante las cosas no podría quizás apuntar demasiado bien, dado que si se cumple el programa de austeridad del nuevo gobierno que va a tomar posición a partir del próximo primero de diciembre, se van a recortar salarios, se van a recortar sueldos y esto nos hace prever que para el buen fin del 2019 la derrama o el adelanto de recursos de gratificaciones va a ser mucho menor, Víctor. Por otra parte, en cuanto al comportamiento esperado para la inflación de la primera quincena que se va a dar a conocer mañana, de acuerdo a una encuesta de Bloomberg, se está esperando .66, de cumplirse este pronóstico sería la menor inflación para un mes desde el 2015. Y por otra parte, a tasa anual implicaría un crecimiento del 5.61 que vendría siendo por tercera ocasión consecutiva una reducción en el crecimiento de los precios. Esto es una buena noticia para el Banco de México de cumplirse estas expectativas, sin embargo también habría que decirlo, Víctor, todavía el crecimiento de la inflación en nuestro país está muy por arriba del rango máximo de tolerancia del Banco de México, que es del 4%. Víctor, regresamos contigo al estudio. Gracias, Esteban. Ahora vamos a la pausa. Antes le invito a consultar mi texto publicado en El Financiero. Como todos los miércoles, hoy escribo sobre el riesgo de debilidad institucional y el temor de que las consultas ciudadanas sometan a votación temas relacionados con las finanzas públicas. Volvemos. Las noticias en contexto, análisis y polémica con los más destacados articulistas del financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch, Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first toward Asia. The US and Japan do get out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que el crecimiento en México se tornará robusto hacia 2020 con un incremento anual del PIB de 2.8% desde las tasas de 2.2 y 2.5% previstas para 2018 y 2019, respectivamente. En su informe de perspectivas económicas internas, indicó que la previsión para México se basa en un incremento del consumo interno por el aumento del salario real y la recuperación de la confianza asociada a los planes de inversión pública anunciados por el nuevo gobierno y también el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, consideró necesario acelerar las reformas en el ámbito judicial para mejorar el entorno empresarial y con ello elevar el PIB y el bienestar de la población. Según la encuesta Citi Banamex de expectativa, se prevé un crecimiento menor a 2% en el arranque de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Comentamos los resultados de la encuesta con Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citi Banamex, quien está en el buro de Bloomberg en Paseo a la Reforma, ahí en el corazón de la Ciudad de México. Hola, Adrián. Gracias por atendernos. La previsión del consenso de analistas para el crecimiento del PIB en 2019 pasó de 2.1% en la encuesta del 22 de octubre, luego pasó a 2% en la del 6 de noviembre y ahora a 1.9% en la del 20 de noviembre, la de ayer. ¿Hay un cambio de expectativas? Básicamente los resultados de la encuesta, como bien dices, han venido indicando un deterioro en general el panorama macro financiero del país. Como bien señalas, los cambios se empezaron a dar a raíz de la encuesta anterior a la que publicamos ayer y básicamente esto se vio en todas las variables. Entonces, como sabrán, la encuesta tiene cuatro grupos de variables principalmente. Estamos hablando de la tasa de interés de referencia del Banco de México, el tipo de cambio, la inflación y la tasa de crecimiento del PIB, que es a la que te referiste inicialmente. Y básicamente, comparando lo que sucedió con la encuesta del 22 de octubre, con la posterior y con la que acabamos de publicar ayer, se han venido deteriorando las perspectivas en el tipo de cambio también vimos un deterioro importante, más o menos para el cierre de 2018. Se anticipaba un nivel un poquito menor al 19 pesos por dólar, 18.94 me parece, hace un mes. Y en la encuesta reciente, la que publicamos ayer, ya el consenso traía un tipo de cambio de 19.95 pesos por dólar para el cierre de 2018, 20 pesos para el cierre de 2019. Entonces, también un deterioro importante de más de un peso en el caso de 2019. Algunos bancos ya con niveles de 21, 22.50 en el caso máximo. Siguiendo con el tema del que tú mencionabas, el crecimiento también un poquito más gradual y menos drástico el cambio respecto de las otras encuestas, porque como bien sabes, la tasa de crecimiento tiene una inercia a lo largo del año. Para 2019 estamos viendo una desaceleración. En la encuesta de hace un mes, una tasa de crecimiento pronosticada por el consenso de los analistas en 2.1%. En la encuesta de hace 15 días, 2%. Y ya en la última que publicamos el día de ayer, 1.9%. Entonces, claramente un deterioro que en este caso sí remarcaría tampoco es tan desviado de lo que hemos venido creciendo en años recientes, pero sí notablemente un deterioro respecto de lo que se venía observando, lo que se venía esperando en encuestas anteriores. Este deterioro y este ajuste en el panorama macrofinanciero y económico del país, ¿están relacionados con la incertidumbre sobre las políticas públicas de la nueva administración? Yo creo que es bastante elocuente la encuesta al respecto. Es congruente con lo que tú publicabas esta mañana en términos de cómo la incertidumbre es el signo de nuestros tiempos. Y sí, yo creo que es muy marcado el cambio en la perspectiva y en las expectativas, no solo de los analistas que contestan la encuesta, sino también de los mercados, lo que se extrae, por ejemplo, de instrumentos financieros en términos de expectativas para el tipo de cambio hasta el cierre del año o dentro de 12 meses, para las tasas de interés, etcétera, sí se ve un deterioro muy notorio que básicamente percibimos que cambió a partir de que se anunciaron los resultados de la encuesta del referéndum que hizo Andrés Manuel de José Obrador y posteriormente con la conferencia de prensa de aquel día lunes. Lo vimos en las variables macroeconómicas, las tasas de interés incrementaron, las de largo plazo tasas 60 puntos base, el tipo de cambio tuvo un deterioro sustantivo, la bolsa mexicana de valores cayó también de forma sustantiva, no solo con la decisión del aeropuerto, sino con anuncios posteriores por parte de todo el equipo y no nada más proveniendo del equipo entrante en el Ejecutivo, también, por ejemplo, de parte del Senado con el anuncio de las comisiones bancarias. Entonces, dadas las distintas voces que están hablando, que tienen una posición de poder político en donde pueden transformar cómo opera el país, básicamente el mercado lo que está diciendo es estamos previendo que este tipo de decisiones pueden llevar a un deterioro en el crecimiento económico del país, a un empeoramiento en la capacidad de pago del país y esto se está viendo reflejado en las variables macrofinancieras. Sobre la previsión para la tasa de política monetaria del Banco de México, según la encuesta se mantendría en 8% para el cierre de 2018, mismo nivel que se espera para finales de 2019. Este escenario contrasta con el alza de tasas que anticipan varios analistas para diciembre, incluidos Citibank Amex, ¿no? Correcto. Sí, la verdad es que todavía puede ser que veamos un cambio adicional en encuestas subsecuentes. Esto, de hecho, fue notorio comparando los resultados de la encuesta de hace 15 días contra los que publicamos ayer. Ya en la encuesta de hace 15 días ya había un deterioro en términos de las expectativas de tipo de cambio, en términos de la tasa de interés, en términos de la tasa de crecimiento, por ejemplo. Y ya en esta última encuesta, de hecho, hay un par de analistas más que ajustan sus expectativas en esta misma dirección. Y entonces, básicamente, estos escenarios se consolidan. Como bien dices, para la tasa de interés de referencia hay varias instituciones financieras que anticipan que haya todavía un incremento adicional en la tasa de interés para este año, de 25 puntos base en la mayoría. El caso nuestro también es así y creemos que es congruente, de hecho, con el comunicado de prensa de la decisión de política monetaria que salió la semana pasada, que lo notamos significativamente al CON, dando Banxico muchas señales del deterioro en términos del escenario macrofinanciero, de las perspectivas hacia adelante y de los riesgos para la inflación. Entonces, yo creo que Banxico dio una señal muy contundente de que no van a dudar en actuar con una política monetaria más restrictiva en caso de que perciban que este escenario para la inflación se deteriora también hacia adelante. Adrián de la Garza, muchas gracias por tus comentarios. Gracias, al contrario. Gracias. ¿Cómo puede dañar esto las finanzas de México? Analizamos el tema con Enrique Silva, él es consultor independiente del sector energético en la mesa de Zona de la Campana. Enrique, bienvenido, un gusto tenerte como siempre por acá. Estamos viendo, pues sí, hoy subieron un poquito los precios, pero desde principios de octubre han estado bajando casi 30% en el caso del WTI al cierre de ayer. Varios factores, Enrique, pero tú coméntalos. Veo que hay una expectativa de demanda inferior para 2019. Al mismo tiempo estamos viendo que hay abastecimiento alto, incluso récord de Arabia Saudita, de Rusia, Estados Unidos. La OPEP va a tener el próximo mes su reunión en Viena y ahí va a llegar la propuesta de Arabia Saudita de recortar la producción. En fin, varios factores en el entorno, ¿cómo lo estás viendo tú? Pues como bien lo señalas en el gran resumen que acabas de hacer, el precio del petróleo, el precio del crudo va a tener unas consideraciones de desajuste fundamentalmente porque hay una ralentización de la economía en general, de todas las economías. Y si a eso le sumamos todo el factor riesgo que está la agenda del presidente Trump con China y con Irán, generando justo estas presiones, es el perfecto escenario para establecer que cuando lleguen al 6 de diciembre la OPEC a negociar sus cortes, definitivamente para el 2019 podríamos encontrar unos ajustes que van a implicar que no veamos un escenario tan estable como lo estaríamos pensando en 2019. Va a ser un desajuste completo. Sí, muchos factores todavía. Ayer se anunció que Estados Unidos podría explorar, aumentar su exploración petrolera en la reserva que tiene en Alaska. Hay nuevos elementos también en el entorno. Y aquí lo que quiero ver contigo es, frente a esta alta volatilidad en los precios del petróleo, pues México también tiene que, con un nuevo gobierno además, elaborar su presupuesto de 2019. Sí, esto es el perfecto escenario también para que este gobierno entrante tenga que asumir una responsabilidad directa de planear con las finanzas y con un precio de la mezcla mexicana que no va a poder garantizarle todo el margen que tuvieron gobiernos anteriores, años anteriores. Tiene que mandar las señales correctas de mercado de sí ajuste presupuesto para gasto, pero sí también desarrollo de nuevos proyectos energéticos en México y darle continuidad y causa a los que ya están. Ese es el reto que tiene fundamentalmente, mandar esa señal para que los ajustes internacionales del precio no le peguen tanto a la economía nacional. Eso es el reto fundamental. Claro, y lo que tú dices es muy importante, ¿no? ¿Qué señal va a haber sobre los proyectos que ya se han iniciado? Veía unas declaraciones que hizo la futura secretaria de Energía, Rocío Nale, en el sentido de que las rondas petroleras posiblemente no se harían el próximo año, quedarían pendientes hasta 2020, 2021. No lo sabemos. Y ahí también la señal es un poco confusa. Sí, sobre todo porque el nuevo ajuste institucional que va a implicar que la Secretaría de Energía con la Comisión Nacional de Hidrocarburos establezcan las señales de continuidad de lo que ya se había programado, si se paran de tajo, es una de las señales que el mercado no quiere recibir porque ponen en riesgo y en entredicho todo lo que también se ha estado trabajando. No es sólo pararlo, sino también manda la señal de que estamos en un nivel de incertidumbre que a nadie conviene, ni a las empresas, ni al gobierno mexicano y a la sociedad tampoco, porque la derrama económica que generan estos proyectos en el largo tiempo son sustanciales para el desarrollo de varias regiones en nuestro país. Anunció su renuncia el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se va ya en estos días. Y bueno, le restaban cinco meses para terminar su encargo, pero también ahí habrá que tomar una decisión sobre el regulador de esta parte del sector energético. Fueron muy claras, prácticamente de manera unánime, tanto en el exterior como las cámaras industriales y las asociaciones de empresas petroleras en México, la MEXI, de que se debía respetar la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la CRE también. Y definitivamente, ante la renuncia anticipada de Juan Carlos Zepeda, lo que tiene que venir es un verdadero endorsement, perdóname el anglicismo, de que el nuevo gobierno sí va a respetar la autonomía y va a permitir que existe esta discusión interinstitucional entre la Secretaría de Economía y la CNH en fundamentalmente las rondas que deben venir. Si las congelan, darán la señal de que fundamentalmente la Secretaría de Energía está asumiendo todo el control, pero también entonces todo el costo político que ello implica. Pues va a ser muy interesante lo que pase en los próximos días. Enrique, sin duda, pues la definición del presupuesto nos va a decir un poquito cómo viene la expectativa que tiene el nuevo gobierno sobre el precio del petróleo, pero también la decisión que tome frente al regulador del sector de hidrocarburos, que como dices, pues ha sido muy bien calificado su trabajo. Sí, sin lugar a duda. Y bueno, pues esperemos que, como bien lo señalas, saliendo de este mes de los ajustes de presupuesto, las proyecciones, tengamos un escenario un poquito más claro, porque hoy en día es mucha especulación, es mucho el ruido, los mercados lo están resintiendo y pues ojalá que terminemos bien el año saliendo también de la OPEC con los programas de cortes que van a establecerse para poder mantener un poco bajo equilibrio. Es correcto. Enrique Silva, gracias. Igualmente, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. El nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá será firmado el 30 de noviembre en Buenos Aires por los ministros de cada país. Así lo dio a conocer el secretario de Economía, el de Fonse Guajardo, quien precisó que los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá solo serían testigos de la firma que se llevará a cabo en el marco de la reunión del G20. Ellos estarían como testigos. La firma es de los ministros. ¿El ministro? ¿Los tres ministros? No, los tres ministros estamos confirmados. Lo que faltaría por confirmar es la presencia del primer ministro y de los dos presidentes. Entrevistado luego de impartir anoche una conferencia, el futuro del México globalizado entre empresarios, el secretario de Economía aseguró que México sigue trabajando en que Estados Unidos retire los aranceles al acero y aluminio antes de la firma del Tratado. Hay un diálogo bastante abierto, todavía no hay términos de referencia para una probable solución, pero seguimos tratando antes de llegar a Buenos Aires, de tratar de llegar a un acuerdo. Un grupo de 12 senadores republicanos estadounidenses está presionando al presidente Donald Trump para que envíe un proyecto de ley de implementación sobre el nuevo tratado con México y Canadá la próxima semana, argumentando que aprobar el acuerdo podría ser mucho más difícil el próximo año con el nuevo Congreso. La estrategia descrita en una carta a Trump requeriría que la oficina, el representante de Comercio de Estados Unidos, presente el texto final del acuerdo al Congreso antes de que lo firmen los tres países el 30 de noviembre. La USTR, la representación comercial, también tendría que enviar rápidamente una lista de los cambios legislativos necesarios para implementar el pacto y que esta idea funcione. Empresarios de la industria automotriz se reunieron con la Comisión de Economía en el Senado de la República para hablar de las preocupaciones de la industria en torno al tratado, a este tratado T-MEC. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y empresarios del sector pidieron al secretario de Economía, el de Fonse Guajardo, resolver el tema de aranceles al acero y el aluminio. Nosotros estamos absolutamente en contra y rechazamos el tema de las medidas espejo por la afectación tan enorme que pudiéramos tener nosotros con un arreglo que pudiera implicar medidas espejo. Sobre las reglas de origen en la industria automotriz, los empresarios del sector automotor aseguran que prefieren cumplir con la norma a no tener el acuerdo comercial. La operación de las marcas, nosotros como Niza, no puedo hablar por el resto de las armadoras, pues estamos haciendo los análisis necesarios para ver cómo podríamos cumplir con la regla. Yo creo que aquí lo que sí destacaría es que el peor escenario es no tener nafta. Eso era lo primordial, cuidar y cuidar para el crecimiento futuro, y a pesar de que obviamente nos cuesta trabajo adaptarnos a una nueva regla de origen, lo vamos a hacer, es trabajable, y eso fue lo importante, cuidar el footprint manufacturero y los empleos. Por la propuesta de Morena en el Senado de aumentar la regulación en las concesiones mineras, las acciones de las firmas extractivas en la Bolsa Mexicana de Valores pierden brillo, se opacan, son las empresas del día. Axel Sánchez, tienes más detalles de este tema. Muy buen día, Víctor, así es, el valor de las empresas mineras en la Bolsa Mexicana de Valores continuaron opacándose por la propuesta de los legisladores de Morena de modificar la ley que regula el sector, según analistas de casas de bolsa, pues entran a un proceso de incertidumbre sobre cómo operará el sector en la próxima administración. Las acciones de industria española fueron las que más cayeron en estos dos días desde que se lanzó la idea en el Congreso, pues disminuyeron 10.9%, mientras que Grupo México se redujo en 7.9%, Autlán fue una reducción de 2.1% y Minera Frisco de apenas 1.5%. Entre los cambios a la ley minera están, primero, el facultad al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras. En segundo, facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o conflicto por impacto social negativo. En tercero, está garantizar que toda concesión o asignación de zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sustentabilidad y, por último, obligar a los titulares de las concesiones mineras a que destinen un monto para desarrollo humano y sustentable de las comunidades donde se ubican. Analistas de Bolsa refieren que una sobreregulación puede ocasionar que las mineras dejen de invertir en México, principalmente las empresas extranjeras. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias, Axel. Muy buena tarde. Pausa, volvemos. ¡Gracias! 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 Los inversionistas de la Fibra E del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se reunirán el próximo 29 de noviembre para discutir las acciones que tomarán sobre la posible cancelación de la construcción de la terminal aérea en Texcoco. En un aviso enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el Fideicomiso anunció que presentará un informe respecto a la situación actual del aeropuerto, incluyendo el estado que guardan el grupo aeroportuario de la Ciudad de México y las perspectivas también en relación con la posible interrupción de la construcción. Y la asociación Mitre, especializada en la investigación y el desarrollo de aeropuertos, aseguró que la operación simultánea de los puertos aéreos de la Ciudad de México y la base militar de Santa Lucía debería evitarse debido a las dificultades aeronáuticas que esto supondría en un comunicado. Mitre insistió en que la opción planteada por el presidente electo supondría una innecesaria complejidad en la operación y añadiría problemas aéreos adicionales a la saturación del actual aeropuerto, el aeropuerto capitalino. Independientemente del resultado de la consulta del próximo 24 y 25 de noviembre para definir el futuro de la construcción del Tren Maya, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción manifestó la disposición de sus afiliados para participar en el desarrollo y diseño del megaproyecto. A su vez, Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, así como las Hoteleras Posadas, dueña de las marcas Fiesta INI y Fiesta Americana, y Vidanta también manifestaron interés en el proyecto ferroviario propuesto por el presidente electo López Obrador. En Tonalajalisco, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el inicio de las pruebas operativas totales del tren ligero de la línea 3 que conectará a los municipios de Zapopo, Guadalajara y Tlaquepaque. Ahí Peña Nieto informó que cumplió 257 de sus 266 compromisos hechos en campaña ante notario público hace poco más de seis años, es decir, 97 por ciento. Señaló que algunos no pudo realizarlos porque prefirió cancelarlos antes de arriesgar las finanzas públicas y tuvo que hacer ajustes presupuestarios de 300 mil millones de pesos. Y también tengo que decirlo con absoluta humildad, esta ha sido la contribución de un gobierno para lograr que nuestro país avanzara, creciera y generara condiciones de inclusión, de oportunidad y de bienestar para la sociedad mexicana. Consciente estoy de que avanzamos, que en algunas asignaturas no logramos todo lo que hubiésemos querido. Pero de lo que estoy cierto es que el México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace seis años. En estos seis años México avanzó, México creció y es un México más moderno al de hace seis años. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a llevar a consulta los temas sobre la asesoría de empresarios que anunció hace unos días, también el tema de la corrupción y la Guardia Nacional, que ya es parte de una iniciativa. En entrevista con Carmen Aristegui formuló las tres preguntas que se harían en una tercera consulta ciudadana. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Junta, deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles sus puntos de vista? ¿Sí o no? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Crees que Andrés Manuel debe promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga archivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros delitos a Carlos Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no? Una tercera ya. A ver. A ver. ¿Crees que el presidente de la República debe promover o no una Guardia Nacional para México? Sí. ¿Esa? ¿Tercera pregunta? Sí, sí. ¿La pones a consulta? La acepto. Fantástico. Y sobre estos nuevos temas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, se dijo respetuoso de esta decisión del presidente electo al presentar los resultados de justicia ciudadana en materia de mejora regulatoria, confió en que la realización de consultas no obstaculice la eficiencia del próximo gobierno federal. El presidente toma la decisión de acuerdo a sus atribuciones, bajo qué método quiere tomar esas decisiones, evidentemente es su responsabilidad tomar las decisiones para bien de México y si para complementar las decisiones consulta especialistas, consulta empresarios y también hace consultas ciudadanas y reúne con esto todos los elementos para tomar una decisión por México, pues esperemos que pueda con esto tomar las mejores decisiones que lo lleven a rendir buenas cuentas, porque finalmente el pueblo de México lo eligió como presidente, él elige a sus colaboradores y él rendirá las cuentas al Congreso de la Unión año con Con eso terminamos, le agradezco su presencia, su compañía en estos minutos y le invito a que se quede en esta frecuencia del financiero Bloomberg, ahora con Mauricio Mejía en su expreso doble. Gracias.